Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estas breves de la zona de día martes 12 de marzo de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y aquí le presento la información. En Guanajuato, el tráfico de armas de fuego se ha vuelto tan común que pareciera que la ley es de quien las porta y utiliza para delinquir. La totalidad de los homicidios dolosos ocurridos en Irapuato y Salamanca durante este año han sido por este medio. Por ahora, Salamanca e Irapuato están en la cima de las ciudades con más muertes dolosas con armas de fuego en Guanajuato. Tan solo en febrero, la primera con más de 235.000 habitantes cerró con 61 asesinatos por esta vía, mientras Irapuato, con más de 550.000 habitantes, reportó 51 homicidios dolosos por heridas de bala. Pero el uso de armas en los hechos violentos no es exclusivo de los municipios señalados, ya que este común denominador también se manifiesta en León, Celaya, Apaso del Alto, Apaso del Grande, Valle de Santiago, Abasolo, Pénjamo, entre otros municipios. El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, declaró la guerra a los malandros y maleantes, para lo cual pidió el apoyo de todo el mundo, incluso de la Santísima Trinidad, porque es un tema de blindar nuestra ciudad de los demás municipios. Actualmente, la capital del estado enfrenta una ola de violencia. Los primeros cuatro meses de la administración han destacado por un importante número de ejecuciones, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado. Navarro dijo que se trata de blindar la ciudad de lo que sucede en otros municipios, como la masacre ocurrida en un bar en el municipio de Salamanca. Por ello, trabajarán de la mano y de manera coordinada con las autoridades estatales y federales. El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas de más de 35 grados en 16 entidades del país, entre ellas Guanajuato. De acuerdo con el pronóstico del sistema, se espera un ambiente cálido a caluroso, debido a un sistema atmosférico de alta presión. Como medidas de protección ante las altas temperaturas que se pronostican en las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda hidratarse constantemente y no exponerse al sol durante mucho tiempo. Te invito a que te mantengas bien informado a través de nuestras redes sociales y en nuestra página zonafranca.mx y a las 9 de la noche mantente al pendiente de la información con Vania Jaramillo.